Cuando era joven Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal Y cuando joven yo me chomaba y ahora de viejo con más razón Y cuando joven yo me chomaba y ahora de viejo con más razón Por su traguito no quita la pena y nos alegra el corazón Por su traguito no quita la pena y nos alegra el corazón Por su traguito no quita la pena y nos alegra el corazón ¡Gracias! 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 Y cuando joven yo me chomaba y ahora de viejo con más razón Y cuando joven yo me chomaba y ahora de viejo con más razón Por su traguito no quita la pena y nos alegra el corazón Por su traguito no quita la pena y nos alegra el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!